Luego de tres años cerrada por restauración, la Biblioteca Provincial de Cienfuegos abrió sus puertas. Con una inversión superior al 1.200.000 pesos en moneda total, se realizó un proceso de rehabilitación con énfasis en las instalaciones eléctricas, la fachada y el escudo que identifica la institución. A pesar del avanzado estado de deterioro en algunos de sus elementos arquitectónicos y decorativos, la restauración permitió rescatar los valores patrimoniales de antaño. Moldes, carpinterías y figuras interiores, únicos de su tipo en la provincia, también se beneficiaron con las labores reconstructivas. No dejó de ser un resultado beneficioso porque hemos logrado adquirir un inmueble como lo podemos ver muy aceptado, lo más original posible, lo que fue un día el edificio. Salas como fondos raros, arte y música, así como el área dedicada al sistema braille, resultan los espacios principales que atesora el inmueble. Atraer al público y lograr mayor retroalimentación constituyen hoy las premisas de sus trabajadores. Hemos decidido hacer muchos trabajos online con las redes de promoción de lectura, dándole a conocer qué hay en cada sala, qué tenemos en cada sala. Y en esto nos estamos apoyando en las radios de todos los pueblos, los técnicos de cada sala, a las radios, a dar a conocer lo que tiene en cada sala, el libro del mes, el libro de la semana, a promover las exposiciones que tenemos. La reapertura de la Biblioteca Provincial Cienfueguera dio respuesta a las demandas de un pueblo que necesita reencontrarse con este espacio para la lectura. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Noticiero Cultural.